Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te cuento que muchos de mis alumnos me vienen preguntando últimamente, profe, ¿cómo hago para obtener AutoCAD? ¿A qué página debo recurrir? ¿A dónde tengo que ir a instalarlo? Y sobre todo, ¿cuánto me va a ajustar? Te cuento que no necesitas invertir ni un solo centavo, ya que Autodesk, como página oficial del programa, te lo otorga completamente gratis, cumpliendo solamente una condición. Y esa condición es que seas estudiante universitario, sea de antegrado, posgrado o incluso, ¿por qué no?, docente universitario o si te dedicas completamente al ejercicio profesional en la carrera de arquitectura o diseño interior. Para ello, lo único que necesitas es juntar unas evidencias y un correo institucional que te permita descargar este software, repito, oficial. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo es que tienes que hacer para empezar a utilizar este programa, instalarlo sobre todo en tu ordenador y experimentar con uno de los softwares que ofrece el mercado para la aplicación técnica. Así que vamos que si estás interesado, pues empezamos. Bien, vamos a empezar con la instalación del programa AutoCAD. ¿Cómo es que obtienes este programa completamente gratuito? y sobre todo lo más importante, licenciado. Y te digo licenciado porque aquí en la parte superior de la pantalla debería aparecer por lo menos tu nombre o el de tu correo. Si tú no tienes ello, pueda que, te comento, AutoCAD detecte que estés utilizando alguna especie de parche o crackeo que no es el licenciado y pueda que interrumpa el trabajo de tu programa. O sea, te lo va a bloquear. Si a buena hora no te ha pasado, pues enhorabuena, pero ten presente que te puede pasar. Pero bueno, yo lo que voy a hacer para esta oportunidad es darte un link directo. Permíteme, es este de aquí. te va a dirigir a esta página, el cual le va a permitir descargar todos los programas que desee oficiales de Autodesk, entre los cuales puedes encontrar AutoCAD, Revit, 3D Max, entre otros que te puedan ser de utilidad, completamente gratuitos. ¿Cuál es el requisito? Lo único que se te pide es que puedas tener una cuenta en Gmail y que tengas listo una captura de pantalla donde pues entres a la plataforma de la casa de estudios donde estés participando, estés cursando, mejor dicho, donde se vea tu nombre y el logo institucional de la casa educativa. A eso le vamos a hacer una captura de pantalla porque Autodesk va a pedir una evidencia que tú seas estudiante para otorgarte de forma gratuita justamente el programa. Así es que hecha esta breve explicación de lo que vamos a hacer, vamos a pedirle justamente a Yadira, que nos va a apoyar el día de hoy en este especial guía o tutorial, que comparte su pantalla para orientarla en cómo instalar el programa. Bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hacer una captura de pantalla de la página que acredite que tú estás estudiando en esta casa de estudios, entonces tú vas a hacer una captura de pantalla a toda esta zona, si fueras tan amable, con la herramienta recortes, te puedes ir acá abajo el logo de Windows, simplemente escribe recorte, ahí está, hazle clic a herramientas de recorte, perfecto, hazle clic a nuevo, arriba dice nuevo y seleccionas una región, perfecto, vas a hacer una captura, le haces clic derecho a esa imagen, guardar como y lo vas a guardar en una carpeta que tú desees, excelente, ya tenemos ese registro, lo primero, ya porque en algún momento nos lo van a pedir, ahora por favor el link que te pase, por favor ábrelo en el navegador y ahora le vas a hacer clic ya a esta opción que dice sign in, vamos a hacerle clic por favor a esta opción que dice create account, vamos a crear una cuenta, aquí vamos a en este caso colocar tu primer nombre y luego tu apellido, perfecto, vamos a colocar tu correo y generas una clave para ese correo, puede ser la misma del mismo correo, la que tú consideres, perfecto, pon I agree y create account, crear cuenta muy bien, la cuenta ha sido creada, hazle clic a ese cuadrito y le das done y te va a redirigir seguramente a la página, ok, bien, aquí vamos a hacer una serie de pasos, vamos a hacerle clic aquí a get start, vas a escribir el correo que acabas de registrar y le das next, escribe tu clave por favor, la que acabas de registrar y le das sign in muy bien, te sale un mensaje que requiere una verificación, vete al correo por favor que has registrado y te debe haber llegado un mensajito, entonces ahora que hemos entrado a la cuenta hay un mensaje que dice Autodesk Verify Your Autodesk Account, hazle clic ahí y ahí dice Verify Email, hazle clic ahí y nuevamente te deriva la página de Autodesk donde escribe el correo, le das siguiente y escribes la clave con que registraste en la página de Autodesk ese correo, perfecto, si quieres guardarlo y le das ahí done, perfecto, bien, por favor entra nuevamente el link que les envié, excelente, ya registramos ese correo hace breves momentos, hazle clic a get start nuevamente aquí ingresas tu correo, next, ingresas tu clave, sign in y nuevamente nos aparece el mismo mensaje, vámonos a tu correo vamos a ver, ya está, entra ahí y hazle clic a Verify Email nuevamente y dice Your Account Verify, dale clic a done vamos a esperar, baja un poquito por favor, mira ahí están los programas que son gratis y ahí tienes AutoCAD, mira ahí, vas a hacerle clic a Get Start porque tú quieres ese programa y repetimos los pasos colocamos tu correo, next, colocamos tu clave, sign in y aquí justamente viene la parte más importante aquí quería llegar, porque encontramos el programa, como ya verificaron nuestro correo ahora nos van a pedir los datos, aquí vamos a buscar el país de nuestra residencia, para nuestro caso es Perú si estuvieras en otro lugar del mundo pues buscas el país, perfecto, donde dice Educational Role por favor despliegas eso y vas a colocar Student o Estudiante donde dice Institución ya vas a poner ahí Universidad o Postsecundaria vas a colocar tus datos, fecha de nacimiento, mes y año y le vas a dar Next luego de registrar en este caso los datos, ya vamos a colocar aquí el nombre de la institución en nuestro caso es Isil, escribe Isil, muy bien cuando tú escribes mira ya te salen las opciones, dentro de las dos opciones tienes que escoger el que está abajo perfecto, por favor, aquí te va a pedir el mes y el año que ingresaste a estudiar a esta casa de estudios muy bien, la expectativa del año que va a terminar ahora le da Next perfecto, ya has hecho la primera verificación en este caso de solicitud para obtener el programa le va a hacer clic a continuar bien, baja por favor te dice hola Yadira si te das cuenta sube un poquito sube y te está dando la bienvenida baja y busca el programa que tú deseas si tú bajas lentamente aquí es donde vas a ver que tienes AutoCAD para Windows también tienes para Mac en la parte superior si subes un poquito dice Revit también que es un programa muy utilizado a la derecha tienes 3D Max todos los programas de la familia en este caso el paquete de Autodesk ¿tú qué sistema operativo tienes? ¿Mac o Windows? perfecto entonces le vas a hacer clic a esta opción donde dice Get Start nuevamente perfecto entonces en esta parte nos falta el último registro de datos aquí ya está registrado tu correo tu nombre, tu apellido el país de residencia el instituto, universidad, donde estás todos los datos que hemos llenado previamente baja un poquito más le vas a hacer clic a confirmar confirm ahí exactamente bien el último paso por hacer es justamente aquí en esta parte que voy a marcar es registrar la foto que sacamos a inicios de esta guía le vas a hacer clic donde dice Draw Document Here or Browns ahí y vas a buscar justamente la foto que tú guardaste en documentos si no me equivoco descargas excelente ahí está la foto le das a abrir ya baja un poco más la pantalla y le das clic a Submit ahí perfecto acá lo que va a hacer Autodesk es justamente volver a enviarte un correo donde ya te permita descargar e instalar el archivo en este caso el programa completamente gratis dale Close para terminar vete al correo y con mucha suerte vamos a tener mucha suerte vamos a esperar un poco te va a llegar mira que bueno permíteme ahí no hagas nada por suerte a Yadira le ha llegado el correo de confirmación de forma inmediata pero que pasa si es que a ti no te llega a este correo de forma inmediata pueda que esperes un lapso entre 48 a 72 horas ok así que no te desesperes por ahí por favor Yadira tú que has tenido mucha suerte le haces clic a ese correo que te va a enviar Autodesk donde te da las felicitaciones baja por favor y te sale ya obtener productos que es Get Products ya oficialmente hazle clic ahí te vuelve a derivar a esta página baja un poco por favor y aquí vamos a hacer nuevamente Get Start esta es una serie de pasos que se hace constantemente tu correo tu clave y ahora sí baja un poco más nuevamente y nuevamente le clica Get Product vamos a hacer esto la cantidad de veces necesarias hasta que aparezca justamente espérate un momento por favor no te apresures si yo tenía noción de instalarlo pero yo les recomiendo por favor los que estén siguiendo este tutorial de que nos tomemos un espacio de leer qué versión quieres ¿no? a veces nos gana el ímpetu de simplemente darle clic a instalar entonces aquí tú tienes la versión esta es la última versión 2023 y acá siempre me preguntan si lo tengo que hacer en inglés o en español o en el idioma de tu preferencia yo te sugiero el inglés así que de por sí vamos bien así que vamos a hacerle clic a install o instalar y le das aceptar vamos a esperar un poco el programa está descargando aquí en la parte inferior vamos a esperar que termine el proceso de descarga y ahora sí el programa se ha descargado hazle clic por favor a ese botón y va a empezar a correr la instalación vamos a esperar un poquito y está preparándose para la instalación te sale este mensaje en la parte superior y este es un proceso el cual pues demora unos minutos es un promedio de más o menos unos 10 minutos a 15 minutos de instalación mucho depende de digamos los recursos de tu máquina sea tu laptop o PC vamos a esperar luego de que el proceso de descarga termine Autodesk va a preparar los recursos como podemos ver aquí en tu pantalla y lo que vamos a hacer es decirle donde queremos guardarlo por defecto el programa se va a instalar en el disco C como puedes ver en pantalla dice C Program Files Autodesk dale clic a install por favor y es aquí donde el programa empieza el proceso ya de instalación vamos a esperar a que llegue al 100% listo la instalación ha sido completada vamos a hacerle clic por favor al botón de start o iniciar para cargar o levantar la interfaz del programa y aquí podemos ver ya la interfaz de AutoCAD 2023 el proceso de apertura del programa también tiene un tiempo de acuerdo a los recursos de tu máquina es importante este dato no vayas a pensar que el programa tiene alguna falla listo el programa ha levantado este es el panel principal te van a dar la bienvenida al programa donde para finalizar vamos a hacer lo siguiente cuando entras por primera vez aquí el programa te va a pedir que ingreses un número de serie o una licencia pero en este caso como tú eres estudiante o también dedicarte a la docencia lo único que vas a hacerle es clic a la opción que dice sign in with your Autodesk ID y aquí vas a colocar tu correo con que te registraste en la página web de Autodesk le das siguiente e ingresas tu contraseña y le das clic a iniciar sesión notarás que arriba aparece un mensaje que te da la bienvenida ya no aparece usuario si no aparece tu nombre con el cual oficialmente tienes el programa licenciado es decir oficial cierras ese mensaje por favor que te ha parecido le das ok y listo ya enhorabuena ya tienes en este caso el programa lo único que le vas a hacer clic es a la opción new de nuevo por favor y esta es la interfaz del programa con el cual te vas a desenvolver para hacer en este caso el desarrollo del dibujo técnico que corresponde a algún proyecto que estés manejando espero que te haya servido el material así es que con ello a disfrutar del programa de nuevo de nuevo de nuevo